1, 2, intro, 2, 3, 4 Verso 1 Pre-coro Coro 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 Verso 2 Entra a bateria Coro Puente Bajar intensidad Puente Entra a batería Subir intensidad Interludio Bajar intensidad Bajar intensidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a decirlo más fuerte. Gracias por ver el video. 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 Final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.